Estoy contento y agradecido de estas oportunidades, creo que ayudan mucho a fomentar mi deporte y espero que sea el inicio de muchos nuevos proyectos para seguir creciendo el patín aquí en México. ¿Cómo vas justamente con tu entrenamiento, con tu carrera deportista? Muy bien, terminamos la temporada con mi campeonato nacional, bueno, la mitad de temporada, en el mes de noviembre y ahorita pues a seguirnos preparando para todos los nuevos proyectos y competencias que ya tenemos para el 2020. ¿Cuáles son? En este momento también de que, pues el día de hoy la selección pues ya quedó fuera del mundial, pero sin duda tú eres una de las personas que también has logrado que los mexicanos se unan. Sí, bueno, pues dolido un poco por este resultado de la selección, pero yo creo que como deportista también entendemos que el deporte es una montaña rusa, estás arriba, estás abajo, pero lo importante es ser constante, perseverante y yo creo que de aquí a cuatro años la selección va a dar un gran giro y van a lograr cosas muy importantes. Oye, ¿y en el caso, por ejemplo, del Canelo que ya pidió disculpas, ya después de toda la polémica que se armó con Messi? Ya sé, caray, es que es bien fácil que un video salga de contexto, la verdad es que pues creo que es lo mejor, o sea, ¿para qué fomentar la violencia? Yo creo que es lo que menos estamos en estos días. ¿Pero consideras que es un retémulo para... Claro, tanto Messi como el Canelo yo creo que son grandes figuras que logran cosas padrísimas en el deporte y comentan que los niños y las niñas tengan lejos de los vicios y demás, así que hay que comentar eso en el deporte. ¿Pero consideras que ustedes como deportistas deberían de pensar antes de hacer alguna declaración o hacer una acción de ese tipo? Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por el calor de la situación, yo creo que eso es lo que le pasó al Canelo y pues ya después con la cabeza más fría ya recapacitó y tuvo el tiempo de reflexionar y ver que a lo mejor se excedió un poquito con su comentario. Ok, pues deseamos todo el éxito del mundo, don Angelino. Gracias. Don Abel, nos regalas imágenes, por favor. Gracias.